Último momento. Último momento. Mucha atención, mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención, jefe de fuerzas especiales, es removido de su cargo y esta otra, la huelga de los agentes tigres esta semana. Mucha atención, el anuncio oficial sobre los cambios inmediatos en la Policía Nacional fue realizado ya tan solo cuatro días después y esto de que se registrara una huelga de brazos caídos protagonizada por varios agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Mucha atención a este informe de último momento. El jefe de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Javier Díaz Herrera, fue uno de los que removieron de su cargo y en su lugar estaría el comisionado Héctor Ruiz Martínez. Mucha atención a este informe de último momento, quien fungía como jefe noroccidental de la Policía. Ya nos ha confirmado esta información y tenemos en este momento para confirmar esta noticia a Jair Mesa. Le damos la bienvenida a HCH en Hablemos de Noticias para que nos confirme esta noticia. Es cierto, sí que ya hay cambio dentro de las fuerzas especiales. Se ha removido al jefe de la misma. Buenas tardes, Jair. Sí, muy buenas tardes, televidentes de HCH. Bueno, el día de hoy se realizaron varios cambios. Esto fue en la costa norte. Cambio del comandante regional noroccidental, comisionado Héctor Ruiz Martínez, quien asume en ese puesto el comisionado Miguel Pérez Suazo. Asimismo, se cambió al comandante de la Ceiba, al comandante de Puerto Cortés, al comandante de Choloma. Estos fueron efectivos desde el día de hoy. Oficialmente van a seguir otros cambios el día lunes. Y hasta este momento no hay un informe oficial de que el director de fuerzas especiales sea removido de su cargo. Sin embargo, el día lunes se va a tomar la determinación por parte del señor director de la Policía Nacional, así de que hay que estar pendientes a quien puede ocupar el cargo o continuar el mismo. Así de que hasta este momento no podemos decir que hay un cambio oficial en esa dirección. Sin embargo, hay que estar atentos y pendientes el día lunes, el cual lo vamos a, si se realiza, pues lo vamos a dar a conocer. Último momento Del marco del acuerdo que llegaron el día jueves y viernes para hacer este cambio. Bueno, miren, no hay, dentro de los acuerdos no hay ningún parte numeral, ¿verdad?, de que diga, de que exigieran el cambio del director de fuerzas especiales. Le repito, oficialmente no tenemos nada. Sin embargo, el día lunes, pues, se van a definir ciertas rotaciones del interno de la Policía Nacional. Así de que vamos a estar pendientes y oficialmente, cuando sepamos, ¿verdad?, si se hará efectivo el cambio del director de fuerzas especiales. Entonces, hasta ahora podemos decir que esta información es falsa, Yair, y hasta el día lunes vamos a tener nuevas noticias, tal como usted nos ha dicho, en este instante, ¿verdad? Claro, el día lunes creo que a primera hora, en nueve y diez de la mañana, se estará dando la información si el director de fuerzas especiales va a ser removido de su cargo. Hasta este momento no hay nada oficial. Sabemos que ha circulado en algunos medios digitales el rumor de que el comisionado Héctor Ruiz va a asumir el cargo. Sin embargo, ¿verdad?, hasta este momento no se ha tomado la determinación por parte del señor director. Así de que el día lunes va a ser un día muy importante, el cual lo vamos a hacer públicamente. ¿Y hasta ahora qué nombres se manejan? Bueno, miren, por ende, ¿verdad?, en la oficialidad hay varios nombres que se pueden manejar. Sin embargo, es una potestad del señor director, darles los nominados al señor ministro para que ellos a su vez puedan tomar la decisión. Hasta este momento, pues, le repito, no se ha tomado una decisión. Así de que el lunes a primera hora ya se va a dar a conocer si el director se ha removido o no. Bueno, ahí está la información ya dada de viva voz de Yair Mesa, quien es portavoz de la Secretaría de Seguridad. Esta información que ha trascendido en diferentes medios, pues, nos la está diciendo Yair que a partir del día lunes... Sería oficial. Sería oficial en dado caso. Se confirmaría si es cierto o no. Correcto. O sea, si se van a realizar los cambios. Y se están analizando diferentes currículum de acuerdo a la escala que corresponde para realizar cambios. Y estos cambios serían a nivel nacional. Así es. Hoy, precisamente, se dio a conocer un comunicado de prensa de parte de la Policía Nacional en donde señalan los cambios que se han realizado dentro de esta institución moviendo a distintos puestos a los elementos uniformados. De inmediato insertamos el comunicado en pantalla porque reza lo siguiente. La Secretaría de Estado en el despacho de seguridad a través de la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras en procura de establecer una dinámica que empodere a los líderes de la nueva generación policial oficializó a partir de la fecha los siguientes cambios. Los siguientes cambios. Y da a conocer los nombres de estas personas. La Comandancia Zona Noroccidental entrega el Comisionado de Policía Héctor Ruiz Martínez y recibe el Comisionado de Policía Miguel Ángel Pérez Suazo. La UDEP número 1 de Atlántida entrega el Subcomisionado de Policía Lorenzo Adilio Pineda Reyes y recibe el Subcomisionado de Policía Luis Bustamante Solano. De la UDEP número 5 en Cortés entrega el Subcomisionado de Policía Raúl Martínez Alvarado y recibe el Subcomisionado de Policía Jesús Alberto Medina Díaz. En la UDEP número 10 en Choloma entrega el Subcomisionado de Policía Jesús Alberto Medina Díaz y recibe el Subcomisionado de Policía Yacer Abdel Ramos Padilla. Remesón dentro de la institución policial. Recordemos que han estado en una situación de crisis y estos cambios pues viene. Viene a hacer diferentes cambios y aunque bueno ya lo hemos escuchado a viva voz Yair Mesa dice que no es cierto que en este momento se haya nombrado al señor Héctor Ruiz Martínez como nuevo director de las Fuerzas Especiales y que hay que esperar hasta el día lunes que será cuando el director de esta institución en compañía también o más bien el ministro de Seguridad Julián Pacheco va a hacer el anuncio si es que se dan estos cambios dentro de la institución. Pero aquí huele como a remesón. Se siente, no sé.